Con una impecable presentación, la banda municipal de Valledupar ganó el concurso nacional de bandas realizado en Paipa, Boyacá, en su versión número 50. Con una impecable representación, la banda municipal de Valledupar ganó la versión 50 del tradicional concurso nacional de bandas musicales en la fase patrimonio de la categoría banda fiestera. El concurso fue realizado en el municipio de Paipa, Boyacá, donde hubo una reñida competencia con bandas de diferentes departamentos del país. Una delegación de 25 músicos bajo la dirección del maestro Julio Valle Gastobar interpretó durante su actuación obras musicales como Matilde Lina, de la autoría de Leandro Díaz, y el torito del desaparecido Joey Arroyo. Tres presentaciones realizó la banda municipal de Valledupar en el marco de este tradicional concurso, sumado a la presencia en el desfile denominado Encuentro Musical y Cultural por las Regiones de Colombia, desarrollado por distintas calles de Paipa.